Soy Federico Gutiérrez Díaz, soy arquitecto de San Luis, y bueno, la pregunta que me hicieron era cómo yo veía San Luis en el 2020. A mí me gustaría ver San Luis en el 2020 de una manera, con crecimiento y tratando de renovar un poco lo que sería el tejido urbano. Algo de eso está pasando, ya que en San Luis la gente tiene la posibilidad de vivir al pie de la sierra, o sea, en Juan de Coslá y las chacras, y deja la ciudad de San Luis con una arquitectura deteriorada, antigua, que poco a poco se fue renovando con la construcción de edificios de departamentos de estudiantes, nuevos edificios que hacen que se modernice este tejido. Así que yo creo que en el 2020 vamos a ver una ciudad nueva, con obras como la Avenida Ilia, como la Peatonal, con estos edificios que va a ser muy interesante para nuestra ciudad. Con respecto, digamos, a la provincia, no hay que olvidarse del turismo. Yo creo que tener la posibilidad de tener la sierra tan cerca de la ciudad, eso yo creo que repercutiría de una manera importante con las construcciones de hoteles, de nuevos edificios que pueden llegar a tener una relación directa al turismo. Así que bueno, espero no equivocarme y que en el 2020 podamos tener una ciudad muy moderna y linda para disfrutarla.